Será el libro de Juan capítulo 14 versículo 29 Para los que van a notar Para los que hoy vinieron hambrientos Para los que están en la casa Juan capítulo 14 versículo 29 Y el mensaje se llama Le di a llamar al mensaje de hoy Su iglesia dice Ven Señor Jesús Como dice la iglesia Diga fuerte Ven Señor Jesús Vamos Como hasta duda para decir eso Dígale fuerte Ven Señor Jesús Otra vez diga Ven Señor Jesús Quiero que preste atención Vamos al libro de Juan capítulo 14 versículo 29 La Biblia dice Les he dicho estas cosas antes que sucedan Para que cuando sucedan Ustedes crean Están aquí Are you here with me Miren como comienza la palabra del Señor See how the word of the Lord begins Miren Dios hablando a su pueblo Su iglesia See how God is speaking to his people The church Dice Juan 14 versículo 29 Les he dicho estas cosas antes que sucedan Para que cuando sucedan Ustedes crean El Señor viene anunciando hace más de dos mil años atrás Lo que habría de acontecer Los profetas Daniel Jeremías Anunciaban Lo que habría de pasar Levante su mano y diga Dios cuida de nosotros Vamos Fuerte diga Dios cuida de nosotros Vamos Ahora que dice Segunda de Crónicas Capítulo 20 Versículo 20 Temprano en la mañana siguiente El ejército de Judá salió Al desierto de Tekoa De camino El rey Josafat Se detuvo Y dijo Escuchenme Habitantes de Judá Y de Jerusalén Early the next morning The army of Judah Went out into the wilderness of Tekoa Of the way Jehoshaphat Stopped and said Están aquí Are you here with me Están aquí Are you here with me Una cosa importante para rescatar An important thing here To make note of Todo lo que está pasando Everything that has happened Dios ya lo anunció God already announced it beforehand Dios preparó a su pueblo God prepared his people Y Dios prepara a su pueblo And God prepares his people Ahora Segunda de Crónica Capítulo 20 Versículo 20 Now Second Chronicles Chapter 20 Verse 20 says Nos da la clave It gives us the key Dice Crean en el Señor su Dios Y podrán permanecer firmes It says Listen to me All you people of Judah and Jerusalem Believe in the Lord your God And you will be able To stand firm Créanle A sus profetas Y tendrán éxito Believe in his prophets And you will succeed Si la iglesia está aquí Dígame If the church is here Give an amen ¿Qué hacemos pastor? What do we do pastor? La Biblia dice primeramente Crean al Señor su Dios The Bible says First and foremost Believe in the Lord your God ¿Qué cosa creo? What do I believe? En la palabra En el anuncio In the word You have been announced Créan a los profetas Del reino de Dios Believe in the prophets Que anuncian Esta palabra Las sagradas escrituras Alguien dice Gloria a Dios Ahora ¿Qué dice Tito Capítulo 1 Versículo 2 ¿Qué tengo que saber? ¿Qué su palabra Es la única verdad No hay otra Levanten su mano Y digan No hay otra palabra Vamos No hay otra palabra Dios nos anuncia Por medio de su voz Y dice Tito Capítulo 1 Versículo 2 Esta verdad Les da la confianza De que Tienen la vida eterna La cual Dios Quien no miente Les prometió Antes de que Comenzara El mundo ¿Qué debo rescatar En Tito? ¿Qué debe de hacer En Tito? Levanten su mano Y digan Dios no miente Vamos And once again God does not lie No es para tener miedo It's not so that we can be afraid Pero es Para estar preparados It is for us to be prepared Y para estar confiados And to have trust Que Dios es bueno Alguien dice amén Quiero que Busquen su Biblia O marque Libro de los Salmos El Salmo 119 Look in your Bibles Or highlight The book of Psalms Chapter 119 Verse 105 Versículo 105 Chapter 119 Verse 105 Estoy siendo rápido Para entrar luego En el núcleo En el núcleo En el núcleo Del tema Ahora Pastor ¿Cómo sabemos? ¿Qué tenemos que hacer? En estos tiempos Donde hay inseguridad Global Mundial Bueno El libro de los Salmos El Salmo 119 Versículo 105 The book of Psalms Chapter 119 Verse 105 Dice Tu palabra Tu palabra Es una lámpara Que guía mis pies Y una luz Para mi camino It says Your word is a lamp To guide my feet And a light For my path ¿Están aquí? Are you here? ¿Quién nos guía? La palabra Dígan conmigo La palabra Por eso Nosotros tenemos Que ir A la palabra Del Señor Ahora quiero Que preste atención La realidad Del mundo En el que vivimos En el que Todos los días Nos levantamos La actualidad Del planeta En el que vivimos Es tan real Que supera Hollywood Los musulmanes Matando cristianos Musulmanes Matando cristianos Desde indonesia Hasta pakistan From indonesia To pakistan En china Las iglesias Están siendo derribadas Los cristianos Están siendo torturados Decapitados Crucificados En irak Las aldeas Están siendo quemadas Y las iglesias Están siendo destruidas Y lo mismo Está ocurriendo En Siria A lo largo de África del Norte Oriente Medio Y en muchas partes Del mundo Las iglesias De Jesucristo Y cualquier persona O cualquier grupo Que lleve su nombre Está bajo ataque La iglesia De Jesucristo Y cualquier O sea Que no Que no Que no Que no Está bajo Ataque Está bajo Amenaza Es Under A threat En nuestro propio país Este Existe Una gran Oposición A la iglesia De Jesucristo Esto lo vemos A través De los medios De comunicación La industria Del entretenimiento El gobierno Y las políticas De turno Hay alguien vivo Aquí Que podemos ver Que todo Nos va alejando De lo que es Sagrado De los principios Todo Nos aleja Y nos quiere Hacer creer Que Dios Se ha olvidado De nosotros Pero la Biblia Nos asegura Que Dios No se olvidó De ninguno De sus hijos Por eso La palabra Es la verdad Por eso Necesito alimentar Mi espíritu La Biblia Dice No solo De paz Vivir al hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca Del Señor Cuando yo Conozco a Dios Cuando tengo Conocimiento De quien es Dios Es muy difícil Es muy difícil Que estos tiempos En los cuales Vivimos Nos traiga Angustia ¿Por qué motivo? Porque sabemos Que el ser humano Ha sido quien Se alejó De Dios Dios Sigue estando En el mismo lugar Y cuando usted Y yo Nos acercamos Al Señor Él nos abraza Él nos sana Nos restaura Nos libera Y nos da Identidad De ser llamado Hijos de Dios Las religiones Nos salvan Los pastores Nos salvan Pero Jesucristo De Nazaret Salva Restaura Y da vida Eterna Si le va a aplaudir Aplaude sobre su cabeza Pega Grito No puede estar callado Y a su nombre Diga Ven Señor Jesús Vamos Levanten su mano Diga Ven Señor Jesús Ahora ¿Qué dice el libro De Mateo Capítulo Veinticuatro Versículo Del seis Al diez Es clave Mateo Capítulo Veinticuatro Versículo Del seis Al diez Es clave Alguien dice Gloria a Dios Escuchen esto No temas Díganle a su hermano No temas Fuerte Diga No temas Diga Dios Cuida de nosotros Quien cuida de nosotros Quien cuida de nosotros Y no te preocupes Porque nada Ni nadie Podrá Hacernos daños Alguien dice Gloria a Dios Jesús Advirtió a sus discípulos ¿Hay alguien vivo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Diga Advirtió a los discípulos ¿Qué está haciendo Jesús Con usted y conmigo? Nos está advirtiendo Señalando ¿Qué cosas? Estas Oirán de guerras Y de amenazas de guerras ¿Hay alguien vivo? Jesús dice a los discípulos Oirán de guerras Y de amenazas de guerras Pero no se dejen llevar Por el pánico ¿Cuántos confían en Dios? No lo escuché ¿Cuántos confían en Dios? I can't hear you Diga Mi confianza está en ti Señor Ahora ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Es verdad Estas cosas Deben suceder Es verdad Dice Jesús De los rumores de guerras De las amenazas de guerra Es verdad Estas cosas Tienen que suceder Pero el fin No vendrá Pero el fin No vendrá Inmediatamente después Una nación Entrará en guerra Con otra ¿Le suena? ¿Does that sound familiar? Una nación Entrará en guerra Con otra Y un reino Con otro Habrá hambre Y terremotos En muchas partes del mundo Sin embargo Todo eso Es solo El comienzo De los dolores De parto Luego Vendrá Luego Vendrá más Pero todo esto Es solo El primero De los dolores Con más Para venir Entonces Los arrestarán Los perseguirán Y los matarán En todo el mundo Los odiarán Por ser mis Seguidores Versículo 10 Clave Dice la Biblia Muchos Se apartarán Muchos Se apartarán De mí Se traicionarán Unos A otros Y se odiarán Y se odiarán ¿Hay alguien vivo aquí? De mí por el lado ¿Qué estaba diciendo El Señor? ¿Qué está diciendo El Señor? Estas cosas Van a acontecer Tienen que acontecer Tienen que pasar Pero recuerden algo Recuerden algo Recuerden algo El que pierda Su vida Por causa Mía La ganará El que entregue Su vida Por causa De mi reino No la perderá Porque luego de esta vida Hay una eternidad Con el Cristo De la gloria Con aquel Que venció Y está sentado A la diestra Del Padre Hay alguien Que puede decir Aleluya Otra vez Diga Aleluya ¿Están aquí? Estas cosas Van a pasar Si tienes A Cristo Y si no tienes A Cristo La diferencia La diferencia Es que con Cristo The difference Is that with Christ Tú tienes El pasaporte A la vida Eterna Sin Cristo Tienes el pasaporte Al infierno Por eso Jesús dice A que pierda Su vida Por causa Mía No la perderá La ganará La ganará Usted fue escogido Desde el vientre De su madre Dios tiene Planes Eternos Con usted Y su familia Denle palmas Al rey Vamos Aleluya Aleluya Dí conmigo Aleluya Guerras Siempre ha habido Guerras Pero Jesús Dijo Que los tiempos Del fin Se distinguen En aumento De las guerras Él dijo Se levantará Nación contra nación Y reino Contra reino Ahora Algo interesante Para tener en cuenta Desde la segunda guerra Mundial Ha habido Más de 45 guerras 12 de ellas Fueron de importancia Desde la segunda World War There has been More than 45 wars 12 of them Of great importance Ya anunció El Señor Que habría Pestes Pestilence Hambre Terremotos Earthquakes El Señor Dijo también Que habría Pestes Hambre Terremotos En diferentes Lugares Del mundo In different Places Of the world ¿Hay alguien Vivo aquí? Perdón ¿Hay alguien Vivo aquí? I'm sorry Anybody alive Here today ¿Qué pasó En Perú? What happened In Perú? ¿Qué pasa En Argentina En el norte? What's happening In North Argentina ¿Qué pasa ¿Qué pasa En Bolivia? What's happening In Bolivia ¿Qué pasa En Japón? What's happening In Japan Terremoto Earthquakes ¿Qué pasa En Chile? What's happening In Chile Terremoto Earthquakes ¿Qué anuncia What's announcing Dios está Diciendo La humanidad God is saying To humanity Mis brazos Están abiertos My arms Are wide open Mi corazón Está abierto My heart Is wide open Mi hijo Dio la vida Por ustedes Elijan El verdadero Camino Choose The right way A true way Jesús se puso En pie Dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Y todo aquel Que le siga A él No se perderá Jamás ¿Alguien está aquí Que diga Gloria a Dios Podemos viajar A la luna La NASA Puede creer Dominar el espacio NASA can try Can try To believe That they can Dominate Or conquer Our space Pero no puede Frenar las pestes Porque las pestes Es una maldición Es a curse Por la desobediencia ¿Quién abrió Las puertas De las pestes? Nosotros los seres humanos ¿Cómo? ¿Cuándo nos rebelamos Contra el Dios Que nos ama Y adoramos imágenes Adoramos la naturaleza Adoramos al sol Sacrificamos jóvenes Niños En holocaustos satánicos Abrimos puertas De maldición Vienen los terremotos Vienen la peste Vienen el hambre El Señor dijo también Que habría pestes El SIDA es una de las Más grandes pestes De la historia De la humanidad Nunca se habían registrado Tantos terremotos Como estamos viendo En los últimos Treinta años Se calcula Que millones Se calcula En millones La gente Que va a morir De hambre En los próximos años Dice Apocalipsis Capítulo 6 Versículo 6 The book of Revelation Chapter 6 Verse 6 Por eso es el tiempo Que urge de predicar Es el tiempo De ponernos La bandería Las pilas Con el Señor Es el tiempo De decirle Padre Es time to say Father Lléname Satúrame De tu presencia De tu presencia No quiero No deseo Volver atrás To go back Atrás hay dolor Atrás hay ruptura Atrás hay depresión Atrás hay muerte Atrás hay pecado Atrás hay degradación De la familia Degradación Del hombre Y la mujer No quiero volver Atrás Haznos fuerte Señor Haznos fuerte Señor Y que el temor No nos paralice Porque nosotros Creemos Y sabemos Quien eres tú Tú eres el Cristo El Mesías El ungido El unicédito El que había de venir El que vino Como siervo Pero vuelve Como rey A buscar A su iglesia Pero vuelve Como rey A buscar A su iglesia Pero vuelve Como rey A buscar A su iglesia Pero vuelve Como rey A buscar A su iglesia Santa Alguien dice Gloria a Dios Oiga Listen Dice Crea de la palabra Hm Believe in the word. Believe in my prophets. So long as they're preaching the word. Apocalipsis 6.6 Revelations chapter 6 verse 6. And I heard a voice from among the four living beings say. Un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día. A loaf of bread or three loaves of barley will cause a day's pain. Vamos de nuevo. Let's read this again. Hay hambre en la India. There's their hunger in India. Sobra en América. What about in America? Dejará de sobrar. We're going to stop having leftovers in America. Cielo y tierra pasarán. Su palabra no pasará. But his word shall not pass away. ¿Qué dice Apocalipsis? What does the book of Revelation say? ¿Qué dice el libro de la revelación? What does the book of Revelation say? Y oí una voz que decía entre los cuatro seres vivientes. And I heard a voice from among the four living beings say. Un pan de trigo o tres panes de cebada costará el salario de un día. A loaf of bread or three loaves of barley will cause a day's pain. Y no desperdicies. And don't waste. El aceite de oliva y el vino. The olive oil and the wine. No desperdicies iglesia. Don't waste the church. No el vino del supermercado. Not the wine in the supermercado. El vino que viene de arriba. The wine that comes from God. El vino del Espíritu Santo. The wine of the Holy Spirit. No desperdicies el aceite. Don't waste the oil. Símbolo de la unción. Símbolo de anointing. Que pudre los yugos desde la raíz. Y donde la se está diciendo. No hay diablo que valga. No hay infierno. No hay brujería que pueda contra el poder del rey de reyes. That rots the yug from the root. And when the anointing is there. Not even the devil himself. Nor heaven's self can go against the king of kings and lord of lords. Y a su nombre. El to his name. Ahora imagínelo. Now imagine. Trabajar todo el día. Working all day long. Para solo poder comprar. To only be able to buy. No nos alcanzará para más. We're not going to have leftover for more. Un pan de trigo. A loaf of wheat bread. O tres panes de cebada. Or three loaves of barley. No habrá dinero en las cuentas bancarias. There's not going to be money in your bank accounts. Porque el salario no da en abasto. Because the salaries are not going to be enough. Pastor. Pastor. ¿Cuál es nuestro reloj? What is our clock? ¿Cómo sabemos que las cosas van a pasar? How do we know that these things will happen? Hay un reloj. There's a clock. Al que todo cristiano debe prestarle la atención. Which every Christian has to pay attention to. Y ese reloj. And that clock. Está marcando la hora. It's marking the time. ¿Cuándo es el fin? When is the end? Nadie lo sabe. Nobody knows. ¿Cuándo viene el Hijo de Dios? When is the Son of God coming? Nadie lo sabe. Nobody knows. Pero Dios nos dejó un reloj. But God left us a clock. Y ese reloj. Y ese reloj. And that clock. Es por el cual usted y yo tenemos que orar. Is the one for which you and I must pray. Pero orar de corazón. But pray with all our hearts. El Señor dice. Orar. The Lord says pray. Por la paz de Jerusalén. For peace in Jerusalem. ¿Por qué quieren destruir Jerusalén? Why do they want to destroy Jerusalén? Porque quieren destruir. Why do they want to destroy. Eliminar. Borrar de la paz de la tierra. Erase from the face of the earth. La identidad. The identity. De donde usted y yo venimos. Usted y yo. Y aquel que cree. Y aquel que no crea. Those of you and you and I. And those who believe. And those who don't believe. Fue hecho a imagen y semejanza del Dios vivo. We're met in the likeness and image of the living God. Usted no viene del mono. You don't come from a monkey. Nadie viene del mono. Nobody comes from a monkey. Hay un Dios perfecto. Hay un Dios sublime. Hay un Dios amante. Que te ha creado. Para vivir de victoria en victoria. De gloria en gloria. En el nombre de su hijo Jesús. De Nazaret. Aplauda al creador. Vamos. Aplauda. Venga y grito. No se queden callados. No hay cristianos muertos. El cristiano muerto es un religioso. Usted es un cristiano vivo. Porque el Cristo de la gloria vive en usted. Dele palmas al rey. Vamos. Los cristianos no son nada más que religiosos. Pero tú eres vivo. Vamos y bendiga al rey de los reyes. Y el Señor de los lords. El único preocupado es el diablo. El único que debería ser preocupado y preocupado es el diablo. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios. El problema no es con los judíos. Es con el Dios de los judíos. Es con el Dios de los judíos. Pero aquel que pone en peligro. Pero aquel que pone en peligro. Aquel que pone en peligro. La existencia de un judío. La existencia de un judío. La existencia de Israel. La existencia de Israel. Pon en peligro. Su propia extinción. Places en peligro de su propia extinción. ¿Por qué? Porque usted le pertenece al Dios de los cielos. Y nada ni nadie le ganó jamás. Ni le ganará. El Dios de los cielos. En su Hijo Jesucristo. No conoce derrota. No hay derrotados. Él siempre venció. Y Él siempre vencerá. Y Él siempre cuidará a los suyos. Él siempre protegerá a Israel. Y todo aquel que se meta con Israel. Se mete con el Dios vivo. Dele palmas al Rey de la gloria. Vamos. Alguien dice aleluya. Levanten su mano. Diga grande es Dios. Vamos. Fuerte. Diga grande es Dios. Vamos. No lo oigo. Diga grande es Dios. Vamos. Levanten sus manos. Diga grande es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Ahora quiero que preste atención. Iglesia Sifor y usted que me ve en su casa. ¿Cuál es nuestro reloj? ¿Cuál es? Levanten su mano. Diga Israel. Diga Dios bendice Israel. Diga Dios bendice Israel. Los judíos están esperando al Mesías. El Mesías ya vino. El Mesías ya vino. Es el único. No vendrá nadie más. Él es el único. No vendrá nadie más. Se llamó, se llama y se llamará Jesús de Nazaret. Y usted no se preocupe por los judíos. Porque aún los judíos doblarán sus rodillas y confesarán con su boca y su corazón que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Que Jesucristo es el único salvador de la humanidad. De la Palma del Rey. Vamos. Alguien dice Gloria a Dios. Vamos rápido. 600 años antes de la venida de Cristo. Vamos de nuevo. 600 años antes de la venida de Cristo. miren acá por favor para entender el reloj de Israel 600 años antes de la venida de Cristo Israel el pueblo de Dios la nación de Dios dejó de existir como nación los judíos fueron esparcidos por todo el mundo pero la Biblia escuchen aquí 600 años antes de la venida de Cristo Israel deja de ser nación y Dios permite que entren en 400 años de cautiverio de silencio ¿por qué pastor? porque Israel because Israel le dio la espalda a Dios turned their back on God y comenzó a ir tras dioses paganos y el Señor los esparce y son esclavos sus hijos esclavos cuando alguien se aparta de Dios es esclavos del pecado es esclavos de la depresión es esclavos de la amargura es esclavos del espíritu abortivo es esclavos del alcohol del adulterio de la fornicación 600 años antes de la venida de Cristo Israel dejó de existir como nación y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo pero aquí tenemos que prestar atención el reloj de Dios vuelve a caminar su segundero vuelve a activarse pero la Biblia profetizó que Dios traería a su pueblo de vuelta a su tierra en los últimos días but the Bible prophesied that God would bring his people back to their land in the end times y que la tierra que había sido básicamente estéril por tanto tiempo and that the land that had been basically barren for so long florecerá como una rosa would flourish like a rose esta profecía se ha cumplido ante nuestros ojos this prophecy has been fulfilled before our eyes Jeremías 23 versículos 7 y 8 Jeremías 23 versículos 7 y 8 el profeta anuncia y dice en ese día el Señor cuando la gente jure ya no dirá tan cierto como que el Señor vive quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto en cambio Irán tan cierto como que el Señor vive quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra desde la tierra del norte y de todos los países a donde el los envió al vestirro entonces vivirán en su propia tierra ahora quiero que preste atención a esto diga ¿qué es Jerusalén? ¿qué es Jerusalén? ¿qué es Israel? ¿qué es Israel? levante la voz y diga el reloj de Dios vamos ¿qué es Israel? ¿qué es Israel? Israel fue, es y será Israel was, is and shall be el reloj de Dios el Señor dio una señal aún más específica de los últimos días esta señal concierne la ciudad de Jerusalén escuchen ¿por qué creen que quienes rodean a Israel quieren Jerusalén ¿cuál es la orden de la ONU? ¿cuál es la orden de la ONU? ¿cuál es la orden que se entregue a Jerusalén a los palestinos a los palestinos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Israel es el símbolo es la promesa de un Dios vivo el problema no es territorial el problema es espiritual esta señal concierne a la ciudad de Jerusalén el Señor Jesús dijo Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan Lucas 21-24 ¿hay alguien vivo aquí? ¿los matarán espadas o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo ¿a quiénes? ¿a los judíos? los judíos pero Dios dice algo y Jerusalén y Jerusalén será pisoteada por los gentiles y Jerusalén será pisoteada por los gentiles pero acá hay algo muy importante hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin hasta que el periodo de los gentiles llegue a un fin Jerusalén había sido controlada por los gentiles los que no eran judíos son los gentiles los gentiles son no judíos usted y yo somos gentiles usted y yo somos gentiles Jerusalén había sido controlada por los gentiles los que no eran judíos ¿cuánto tiempo controlaron a Jerusalén mil novecientos años los gentiles escuchen esto la promesa de Dios los volveré a ser una nación tengo un pastor amigo que trabaja con un ministerio judío donde la nación judía el estado judío está reclutando a todos los judíos del mundo y hay judíos que están quebrados que no tienen una moneda y cuando comprueban que son judíos automáticamente el estado de Israel se los lleva a su nación les entrega todo lo que un ciudadano judío se merece y más los hombres de negocios del mundo sienten en el espíritu de volver a Israel los multimacromegamillonarios porque si hay millonarios en la tierra y si las naciones poderosas dicen ser poderosas saben de quien es el dinero de los judíos todos los que tocan los judíos prosperan porque hay una promesa de Dios que Dios le hizo a Abraham y Dios es un Dios de promesa y usted y yo somos herederos y con herederos en Cristo Jesús de esa promesa y le va a aplaudir la palabra arriba de su cabeza con todo peguerito parece que he callado vamos alabe a Dios vamos y están volviendo Israel tenemos que volver el tiempo se ha cumplido Dios los dispersó ahora Dios los está uniendo en 1967 hace 52 años los israelitas conquistaron la ciudad de Jerusalén esta ciudad hoy día está bajo el control de los judíos esta es otra señal inminente de la venida de Jesucristo a restaurar su reino eterno ¿qué dicen las naciones? ¿qué dice la ONU? o tratados de paz otra señal de los tiempos delfines que el aumento de las conferencias para los tratados de paz pero los esfuerzos han fallado y fallarán hasta que él vuelva el Señor porque Isaías dice capítulo 33 versículo 7 pero ahora tus valientes guerreros lloran en público tus embajadores de paz lloran con amarga desilusión ¿por qué? porque tratan de firmar tratados de paz firman con la mano y borran con el codo porque es imposible porque la venida de Cristo se aproxima y el único príncipe de paz se llama Jesús de Nazaret no, no, no se le va a aplaudir le aplaude vamos ¿a qué le tiene miedo? no tenga miedo Dios está con nosotros levante su mano diga Dios está con nosotros y a su nombre pero pastor ahora que está la tecnología ahora que están los cohetes que llegan a la luna ahora que a través de la internet nos pueden ver en cualquier parte del mundo Daniel 12 4 el aumento de los viajes y del conocimiento las bombas químicas los satélites las redes sociales etc. dice Daniel 12 4 pero tú Daniel mantén en secreto esta profecía silla el libro hasta el tiempo del fin cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará pero tú Daniel mantén esta profecía un secreto escala el libro hasta el tiempo de la fin cuando muchos se acercarán aquí y allí y el conocimiento se incrementará ¿está aquí? ¿está aquí? wow así como nosotros usamos las redes para compartir el mensaje de la palabra de Dios el diablo también tiene sus agentes gente que tiene el corazón malo reparte pornografía recluta para ser jóvenes terroristas recluta a gente que le robe el marido o la mujer viceversa recluta a gente so that they can steal each other's spouses husband or wife whatever dice Daniel the book the book Daniel says God says to Daniel but you Daniel keep this prophecy a secret seal up the book until the end until the time of the end when many will rush here and there and knowledge will increase por eso es el tiempo that's why it's time de predicar a tiempo y destiempo to preach at every given moment in time el mensaje de la palabra de Dios the message of the word of God para firmarnos en Cristo to be confirming para agarrarnos de él y para no dejar a Jesús en la iglesia sino llevarlo en nuestro corazón y cuando llegamos a casa decirle a nuestros seres queridos no temamos no temamos porque el Señor de los cielos está con nosotros y aún la muerte no podrá frenarnos porque tenemos vida eterna con el Cristo de la gloria si le va a aplaudir le aplauden con todo vamos la maldad del ser humano va en aumento el mundo no está mejorando al contrario cada vez está peor esto es un cumplimiento de las profecías del Señor Jesús the Lord Jesus cuando dijo that he gave when he said Lucas capítulo 17 Luke chapter 17 Lucas 17 versículos 26 y 29 Luke chapter 17 verse 26 through 29 Lucas 17 Luke 17 versículos 26 y 29 verse 26 through 29 cuando el Hijo del Hombre regrese when the Son of Man returns escuche para terminar listen up here to close mire lo que dice Jesús look at what Jesus is saying cuando el Hijo del Hombre regrese when the Son of Man returns será como en los días de Noé it will be like it was in the days of Noah en esos días la gente disfrutaba de banquetes in those days people enjoyed banquets fiestas and parties y casamientos and weddings y hasta el momento en que Noé entró en su barco right up to the time Noah entered his boat llegó el diluvio y los destruyó a todos and the flood came and destroyed them all pero está mal ir a banquetes but is it bad to go to banquets is it bad to have a party with my family is it bad to travel is it bad to get married no el problema es cuando eso ocupa el lugar de Dios cuando no tengo tiempo para Dios pero tengo tiempo para quedarme a ver al Real Madrid y al Barcelona pero tengo tiempo para andar con los borrachos que antes andaba pero me doy el lujo de darle a mi vida espiritual vacaciones cuando el Señor nos advierte dice no le deis lugar al diablo no retrocedas no hay tiempo para retroceder iglesia del Señor dale gracias a Dios dale gracias a Dios dale gracias a Dios si estás con tu esposo y tu esposa y tus hijos en la casa del Señor di ven Señor Jesús ven pronto Rey de Reyes y si tu familia no está todavía comienza a orar el mundo será como en los días de Lot cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios se ocupaban de lavar la ropa de cortar el pasto de plantar plantas se ocupaban de ir de shopping se ocupaban de recibir a toda la parentela el mundo será como en los días de Lot cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios se parece o no comían y bebían compraban y vendían cultivaban y edificaban hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos pastor que vio las noticias que cayeron como naranjas grandes las piedras de hielo gloria a Dios pastor gloria a Dios ven Señor Jesús los tiempos se están cumpliendo pastor vio lo que pasó un tsunami se tragó a casi media nación ven Señor Jesús come Lord Jesús wow pastor yo lo que pasa pastor you see what's going on se casan hombres con hombres mujeres como mujeres men and men are getting married so women with women adoptan niños y adopt children y los políticos y los medios and politicians and the media los gobiernos de la tierra the governments of the earth perseguirán a los cristianos porque les decimos lo que dice Dios Dios creó al hombre para que se case con una mujer Dios creó a la mujer para que se case con un hombre no odiamos a ese tipo de gente los amamos oramos por ellos pero no compartimos su moral porque Dios no se equivocó al crear al hombre y la mujer y hacer que del hombre y la mujer nazca la familia vamos 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 a ver por eso van a perseguir a los cristianos por la fe apostasía apostasía la biblia también nos dice que en los últimos días justo antes del retorno de Jesucristo serán marcados por una gran 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 están conmigo están aquí los días seremos marcados will be nadie puede cambiar eso seremos marcados por la apostasía dentro de la iglesia escucharás a pastores a líderes todavía hay tiempo para pecar todavía hay tiempo para una cañita voladora dicen eso hace mucho nos quieren infundir miedo algunos dirán el señor tarda en venir sigue como estás otros escribirán Dios es amor y que cazarán personas del mismo género otros discutirán que es el día sábado el día domingo otros querrán sacar al Espíritu Santo del medio y harán el bautismo en el nombre de Jesús cuando el mismo Cristo dijo el mismo Jesús de Nazaret pasan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y así se debe hacer repartan la palabra apostasía significa abandonar la verdad esta profecía se ha cumplido en muchos seminarios e institutos bíblicos en los púlpitos de las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica en los púlpitos de las iglesias en los Estados Unidos de Norteamérica los pastores corrieron al Espíritu Santo y se fueron a estudiar psicología y se graduaron en la universidad de psicólogos y le hablan a la iglesia psicológicamente quiero decirte algo quiero decirte algo el dejar al Espíritu Santo de lado es pecado es blasfemar contra la tercera persona de la Trinidad los psicólogos te retraen de nuevo cuando te violaron te llevan al pasado como te drogabas como fuiste infiel como asesinaste como cometiste el aborto Jesús no te pregunta lo único que dices quieres ser sano te arrepientes de tus pecados si señor me arrepiento entonces quitaré este corazón de piedra y a partir de ahora te pondré un corazón de carne un corazón de adorador un corazón nuevo le palmas al rey de reyes le palmas al rey de reyes le palmas al rey de reyes la iglesia tiene que despertarse la iglesia nació para liberar para predicar para restaurar para poseer alguien dice gloria a Cristo en muchos seminarios e institutos bíblicos los profesores y maestros ya no creen en la Biblia aunque sea inspirada la palabra de Dios estos hombres y mujeres disputan los milagros niegan el nacimiento virginal de Jesús y que Jesús es el único y suficiente salvador lo niegan estos destruyen la fe de la gente una de las apostasías más conocidas atención los jóvenes prepárate porque tu profesor tu profesora lo que tiene adentro no es de Dios una de las apostasías más conocidas es la teoría darwinista esta teoría niega la existencia misma de Dios y es una de las más responsables de la falta de dirección y esperanza de la gente joven hoy día no hay enseñanza más peligrosa que esta porque se ha infiltrado en la ciencia y debido a ello recibe credibilidad en todo el mundo papás háblale a tu hijo de Cristo siéntate y enséñale aviso urgente a la iglesia del Señor estos individuos son falsos apóstoles son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo pero no me sorprenden para nada dice el apóstol Pablo aún Satanás se disfraza de ángeles 2 Corintios capítulo 11 2 Corintios capítulo 11 versículo 13 y 14 para cerrar el mensaje de hoy que debo hacer en estos tiempos difíciles alguien me llamó de otro estado lo amo mucho se acaba de convertir en ciudadano americano y me llamó y me dijo Eduardo me quedo o me voy me agarró desprevenido me quedo o me voy no viste lo de Corea del Norte y Corea del Sur no viste lo de Rusia si le digo no viste los chinos si lo vi estoy viendo las noticias me voy I'm leaving a donde Argentina por qué y son pastores no y si viene una guerra y le dije sabes lo que dice Dios aunque te remontases a las estrellas así te encontraré aunque te vayas a lo profundo de la tierra así también te encontraré porque yo soy tu Dios le dije sabes qué no sirve de nada de que te lo vayamos esto es para todo el mundo cuando Cristo viene no viene por un grupo viene por la iglesia si Dios nos trajo acá acá tenemos que estar acá tenemos que luchar acá tenemos que cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado los cobardes huyen los valientes se paran en Cristo y avanzan hacia adelante denle palmas al rey de reyes más vale morir en Cristo que sin Cristo hay alguien que dé gloria al rey pastor qué debo hacer en estos tiempos pastor what must I do in these times uno tener paz Juan be at peace qué debo tener what must I have está difícil yo sé porque me pasa lo mismo que usted I know because the same thing happens to me as it happens to you pero el Señor dijo algo en el libro de Juan 14 27 but the Lord said something in the book of John chapter 14 uno tener paz que no tiene el mundo what doesn't the world have peace que no tiene nuestro marido la bestia peluda con el viejo what doesn't our husband the heavy peace have when they get home paz peace que no tiene nuestras esposas no corras que me te las cansado estoy alto what doesn't the world have when we get home paz paz peace are you here with me dice Juan 14 27 John 14 27 le dejo un regalo diga conmigo lo recibo I am leaving you with a gift say with me I receive it le dejo un regalo pase la mente I am leaving you with a gift peace peace of mind y en el corazón and heart y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar and the peace I give is a gift the world cannot give así que no se embustien ni tengan miedo so don't be troubled or be afraid están conmigo are you here with me quien da la paz who gives us peace levanta su mano diga adiós de la paz vamos fuerte diga adiós de la paz vamos out loud God gives us peace que has prendido al televisor what are you doing glued to the tv set agarra tu noticiero eterno grab a hold of your everlasting news ponete a leer apocalipsis begin to read the book of revelations ahí te dicen todo lo que va a pasar there it tells you everything that will happen no tengo miedo a salir no me afraid to go porque me van a agarrar they cause they're gonna grab me que da el señor paz what does the lord give us peace y donde están los que tienen paz where are those who have peace in dios in god y quien cuida de nosotros dios who takes care of us god ahora como dos como encontramos esa paz now second how do we find that peace son tres nada más there's only three items ok dos como encontramos esa paz second how can we find that peace iglesia christianos christianos vos que estás en tu casa you watching at home y hace veinte años no te congregas and hasn't congregated for twenty years y te das el lujo todavía and you still give yourself the luxury como encontramos esa paz how do we find that peace volviéndonos a dios con todo el corazón by turning back to god with all our heart dice el libro de zacarías uno tres zacarías uno tres por lo tanto dice por lo tanto dile al pueblo por lo tanto dile al pueblo el señor de los ejércitos celestiales dice regresen a mi y yo me volveré a ustedes dice el señor de los ejércitos celestiales says the lord of heaven's armies hay alguien vivo hay alguien vivo hay alguien vivo que tenemos que hacer what must we do volvernos a dios levanten su mano y digan volverme a dios y esto no es tener a dios y esto no es no 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 volveos a dios what happened to us al principio los que conocimos al señor todos los que están en su casa ahí vamos cansados reventados con la lengua afuera llegábamos y servíamos llegábamos cansados reventados pero luego de servir al señor nos íbamos sanos renovados y empoderados para enfrentar al diablo al otro día en el nombre poderoso de jesús hay alguien vivo aquí vamos dele palmas al rey come on give a hand of presence to the king he is the same tercero are you here let's accept in our heart tercero third let us accept in our heart that our dwelling place is eternity with jesus christ tercero no les oigo no les oigo donde es nuestra morada levante su mano diga la eternidad con cristo donde es nuestra morada es que yo quiero ver casarse al pelusa i want to see pelusa get married cuando ella tiene el pelusa how old is pelusa tiene ocho meses oh she's only eight months old ay es que yo le digo al señor oh i tell the lord quiero graduarme i want to graduate yo quiero ver al nene y a la nena i want to see my baby salir con su titulo come on graduate with their bachelor numero uno first of all jóvenes nos dejen de estudiar sean los mejores en lo que hacen no se copien don't copy pero tu tienes que saber que nuestra morada es con cristo tu no sabes si al salir de aqui yo no se si al salir de aqui te veré el miércoles porque la vida no es mía la vida es de Dios pero tengo que tener la convicción la seguridad la certeza que si muriera en segundos voy a estar con el señor esa debe ser tu convicción perdón esas palmas son para el cristo de la gloria en serio esta entendiendo lo que estoy diciendo yo se que si porque usted es muy inteligente quiero terminar jóvenes adultos estamos seguros que si jesús viene esta noche para nosotros nos vamos con el que si jesús viene hoy por ti no dije por la iglesia dije por ti tu estas preparado esta bien tu pasaporte o esta expirado quizas estas tan preocupado por la residencia la ciudadanía americana que hasta el dia de hoy Dios te ha cuidado y te ha guardado hemos descuidado la ciudadanía celestial tercero aceptemos en el corazón que nuestra morada es la eternidad con Cristo Jesús Juan capítulo 14 versículos 2 y 3 en el hogar de mi padre en el hogar de mi padre aquí tiene un problema los testigos de Jehová una secta Jesús dice Jesús dice no es Pedro no es Andrés no es Andrew es Cristo es Cristo es Jesus Christ en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente si no fuera así si no fuera así acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar what I have told you that I'm going to prepare a place for you iglesia church cuando todo esté listo when everything is ready esto me mata significa esto me derrite esto es lo que nos mantiene a todos nosotros aquí hoy cuando todo esté listo when everything is ready volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy que dice el Señor cuando todo esté listo volveré para llevarlos conmigo y para que siempre estén conmigo por la eternidad hay algún cristiano en este lugar si lo hay hay algún cristiano en este lugar y cuando todo esté listo vean Rey de Reyes when everything is ready como King of Kings y a su nombre into his name look que Corea del Norte Corea del Sur that's North and South Korea que Rusia not Russia que Estados Unidos that's the US nuestro reloj our clock Israel Israel todo lo que le pase a Israel afecta al mundo afecta al mundo todo lo que le pase a Israel afecta a la humanidad y se orar por la paz de Israel mi oración cada día es guarda a Israel guarda a tu iglesia y que todo enemigo de Israel sea derribado y hecho polvo literal no hay amistad es lo que Dios dice y como Dios dice así sucederá por eso usted y yo como iglesia del Señor oiga lo que le digo disfrutemos este tiempo que salimos con una Biblia que vamos con nuestros hijos porque llegará el momento donde será prohibido en el que será prohibido aún en esta nación y desde esta nación según Apocalipsis desde esta nación a las naciones del mundo se diría que para que no haya problemas todos debemos adorar a un solo Dios pero no es al Dios verdadero por eso estamos en la gloria porque lo que vaya a pasar va a pasar y mientras eso pasa nosotros vamos a ser los mejores padres van a ser los mejores esposos los mejores matrimonios las mejores madres solteras las mejores viudas o viudas los mejores hijos los mejores estudiantes los mejores cristianos los mejores empresarios los mejores empresarios porque cuando todo esto acontenta hoy hay algo y el Señor viene a las nubes y el Señor viene a las nubes la iglesia será arrebatada en un abril cerrado de ojos y nos iremos por la eternidad con el Rey ahora escuche esto haga un scan y comencemos a apurar las piracones y comencemos a apurar el Señor está aquí no tenga miedo no tenga miedo pero nuestro reloj es Israel alguien dice a mí que yo sea argentino que yo sea colombiano usted sea inglés usted sea español o de donde venga de Canadá todos nosotros pertenecemos a una sola patria y hay un común denominador nosotros somos hermanos porque tenemos la sangre del hermano mayor y el hermano mayor se llama Jesús de Nazaret y por medio de la sangre de Cristo usted y yo tenemos acceso delante de la presencia de Dios denle palmas al reloj y a su nombre no quiero que me venga pastor nuestra oración debe ser tiene que ser ven Señor Jesús la tierra gime la venida del Mesías la tierra dice ven ven Señor la iglesia debe decir ven Señor Jesús póngase de pie damos palmas al rey de reyes con todo con todo con todo levante su mano diga Padre Dios quiero que todo el mundo diga Padre Dios otra vez diga Padre Dios en esta hora reconozco que soy polvo reconozco que tú me has hecho reconozco que tú eres mi formador reconozco que tú me creaste que tú somblaste aliento de vida Señor del cielo y de la tierra en el nombre de Jesús te pedimos en este tiempo que fortalezcas a la iglesia del Señor Padre amado Espíritu Santo envuelve 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 a la iglesia del Señor Padre Padre entrego ahora todo temor toda carga sabemos que tú cuidas de nosotros que tú guardas de nosotros Rey de Reyes sopla aliento ahora de vida sopla aliento de vida diga Padre quiero tener una mayor comunión con el Dios de los cielos Espíritu Santo enséñame fuerte enséñame adorar como conviene rompe ahora toda estructura de los hombres desata en mi vida el Espíritu de Dios abra sus manos Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo dígale ven a mi vida vamos ven a mi vida abra sus manos al cielo vamos ven a mi vida 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 Espíritu Santo ven a mi vida empodérame Señor raba cama lava y eres que me empodera a los Dios de los cielos empodera tu iglesia Rey de Reyes estos son los tiempos del fin estos son los tiempos donde el gran avivamiento se habrá de desatar hurra cama lava y ama que me saia que no se pierda ese varón que no se pierda esa mujer raba cama lava y eres que me tu iglesia Señor tu iglesia se goza en tu presencia lava y eres que me abra sus manos y adorelo 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 raba cama lava y eres que me el que habla en lenguas suerte las lenguas raba cama lava y eres que me aquí en su casa aquí en su casa Es heredé que me me manda la vasalla Poder de Dios, poder de Dios 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 Derrama Dios, derrama de tu espíritu Derrama de tu aceite Llevate todo temor Señor del cielo Empodera tu iglesia En este tiempo no es tiempo de jugar al evangelio no es tiempo de jugar al cristianismo es tiempo de pararnos en la brecha es tiempo de alcanzar a los perdidos no es tiempo, deja de perder tu tiempo en estupideces, en estupideces, en tonterías que me miró, que me saludó, no me saludó mientras hay almas que se pierden cada día cada segundo, raba, cava, lava y el que me sombra Dios de los cielos, abrazo humano al cielo que haces en la cueva Elías que haces en la cueva, que haces allí que haces allí, sal de la cueva sal de las escosas y levántate porque largo camino come, bebe, come, bebe come, bebe, come, bebe, come, bebe come, bebe del espíritu, come, bebe del espíritu bebe, 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 bebe espíritu santo, abra sus manos bebe, 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 bebe Levanta tus manos Quiere usarte Dios, quiere levantarte Dios restaurará tu matrimonio, tu familia Dios te levantará en este tiempo que estás sola Estás solo, es Dios, es Dios, es Dios Volveos a mí, dice, volveos a mí Yo te voy a empoderar, yo te voy a levantar Volveos a mí, yo cambiaré tu lamento en baile Volveos a mí, vendrán los recursos que estás necesitando Volveos a mí, esa enfermedad desaparecerá Esa amargura será bloqueada Urra, cama, lava, hier, queme, me manda Presencia, oh, y va, papá, cama, al aire Soy yo tu Dios que golpeo el corazón Y la cama, lava, hier, queme, me manda Empodera a nuestros jóvenes, Señor Levanta a los jóvenes en santidad Irra, baba, cama, lava, hier, y queme, saya Oh, el amor de Dios es tan grande Que Él no mira Él no mira, Él no mira tu condición externa Él mira la interna Urra, cama, lava Él no mira si tienes un aro en la oreja, en la nariz, en la lengua Él no mira si estás tatuado en la espalda En el pecho, en los brazos, en las piernas Irra, cama, lava, levante sus manos Él mira tu corazón que necesita del Padre Ese Padre que te faltó Ese Padre que estuvo ausente Ese Padre humano Ese Padre que te dio la vida biológicamente Ese Padre que estuvo ausente Yo soy tu Padre Aunque tu Padre y tu Madre Yo soy el Padre de la eternidad Yo soy el Padre celestial Aunque tu Padre y tu Madre te dejaron Yo nunca te dejaré Por eso vine hoy a golpear tu corazón Yo quiero orar por usted Salga el sushi y venga acá Quiero orar